Y finalmente las ASICS Hale Callano se han renovado en su versión 25. Vamos a verlas en profundidad y a compararlas con sus predecesoras, las 24. Muchachadas, sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de reseñas de material deportivo de este canal que saben que acontece en los días viernes. Los que son nuevos en el canal tienen la oportunidad ahora de registrarse, de suscribirse. Y los que ya están suscriptos, les recuerdo, tengan presente, tener activada siempre la campanita de notificaciones para de esa forma estar al tanto de cada video que se va publicando y ser los primeros en verlos. Además saben que para mí es un honor recibirlos en mis redes sociales que están aquí debajo. Ahora sí, arrancamos con la reseña de esta semana que como les dije está destinada a esta nueva versión, la número 25 de las Hale Callano de la firma japonesa ASICS o ASICS, como les más les guste decir. Está bien dicho de las dos formas porque se trata de siglas. Anima sana e incorpore sano, que significa mente sana en cuerpo sano. Así que díganlo como quieran, en español ASICS o en inglés ASICS. Lo concreto es que estas Hale Callano 25 han traído unos cuantos cambios respecto a sus antes horas, a las 24. Y vamos a empezar a verlo como siempre por debajo en la suela, donde aquí tenemos las 25, las nuevas. Las 24 veremos que tenían un dibujo diferente, si bien siguen conservando la misma filosofía, los mismos elementos en la suela. Esta vez han cambiado un poco los dibujos para buscar un poco más de agarre, principalmente en los suelos de asfalto mojado, en donde todavía siguen teniendo un poquito de déficit, pero que es verdad que han mejorado un poco respecto a las anteriores. También ven que sigue presente este elemento, esta especie de X que cruza aquí entre lo que sería la suela y la entresuela, para buscar una mayor rigidez, una mayor estructura en el calzado. Es uno de los puntos fuertes, no solamente de este modelo Hale Callano, sino en general de la marca, de ASICS. Una marca caracterizada históricamente por tener buenas propuestas para corredores que necesitan estabilidad y corredores de peso medio a elevado. Esta zapatilla, esta X que hay callano, no escapa a eso, es una zapatilla pensada para meter kilómetros, para rodajes, para entrenamientos, para corredores de peso idealmente por encima de los 75, 80 kilos, de ahí para arriba creo yo hasta 110 kilos me animo a decir que aguantan muy bien y que además necesitan un control extra de la estabilidad. Esto quiere decir para corredores pronadores, sí y no necesariamente. A ver, es una zapatilla pensada para pronadores medios a leves, pero además también para corredores de pisada neutra que quieran correr distancias largas. Porque ustedes saben que cuando corremos distancias largas, caso maratón, salvo que seamos el Wittkitt Chogge o algunos de estos animales fuera de serie, en los últimos kilómetros, indefectiblemente, producto del cansancio, de la fatiga, vamos a cambiar un poco la técnica y la vamos a cambiar para mal. Vamos a perder la técnica, vamos a empezar a pisar diferente y ahí es cuando vienen los problemas. Entonces, esta zapatilla está pensada también para eso, para corredores que quieran correr maratón, siempre que no estén a ritmos muy altos, porque es una zapatilla para correr, digamos, de 4 a 40 minutos por kilómetro, de ahí a más lento. Siempre que querramos hacer una maratón en 3 horas 20, 3 horas 30, de ahí a más lento, esta puede ser una interesante opción para eso. Principalmente, como les digo, pensando en los kilómetros finales, esos fatídicos 10, 12 kilómetros, estos que van después del 30, 32, que se hacen interminables y en donde la técnica empieza a aflojear un poco y tendemos a vencer un poco más el arco. Así, esta entresuela nos va a dar un poco más de respuesta, de estabilidad, y lo va a hacer gracias a esta conjugación de diferentes materiales que han incorporado aquí. Vamos a ver una diferencia sustancial de la versión anterior. Notarán que en esta versión 24, este material blanco que ven aquí se extendía hasta la punta misma de la zapatilla y en cambio, en la nueva versión 25, el mismo material, un material bastante similar en realidad, no es el mismo, es el que va aquí debajo en color azul más oscuro. Lo ven aquí, miren, ahorita vamos a cambiar, se puede ver mejor, en este azul más oscuro que empieza aquí y no llega hasta la punta, sino que corta, corta aquí abajo, para dar más protagonismo a este otro material de color azul que está ubicado en la parte superior y que sí llega hasta la punta y tiene mucho más protagonismo. Y van a ver entonces las diferencias de las dos zapatillas. Y más allá de cuestiones técnicas, de nombres de material, con lo que no quiero aburrirlos y confundirlos, lo concreto es que logran una zapatilla con un tacto un poco más agradable, un poco más blandito, con mejor recorrido en la pisada, pero sin por esto perder esa estabilidad de la que les hablé recién y que es el caballito de batalla de estas Helcayano 25. Por lo que en la parte de arriba también han mejorado mucho el upper, el diseño con este material que tiene un mallado mucho más abierto, mucho más respirable, transpirable, especialmente aquí, en la parte del interior del calzado, del interior del pie, van a ver que en la versión anterior tenían una buena respirabilidad, pero en esta han logrado mejorar todavía más eso. Por detrás el contrafuerte también tiene un cambio y esta pieza plástica que ven aquí en forma de X, que se puede ver mejor en esta parte, la X, a ver, ahí se ve, es como una X, es bastante más robusta que en la versión anterior, que estaba presente pero con otro diseño, material muy similar, pero con otro diseño un poco más abierto tal vez, y en este caso logran una mejor sujeción en la zona del talón, algo que es importante para los que caen un poco más con el talón. Como siempre decimos, no tengan miedo en decir yo caigo más con el talón porque no todo el mundo puede caer con el centro y la punta, no compremos eso de que solamente hay que caer con el centro y la punta porque sí es verdad, no voy a negar eso, pero no todos los corredores por su forma de correr, por su velocidad, por la distancia que corren, por su peso, por su biotipo, están preparados para eso. Como digo, fácil es esto para un keniano que tiene un tipo de cuerpo y corre a una velocidad determinada y está de determinado tiempo en carrera y muy diferente para una persona que tiene por ahí, qué sé yo, 80 kilos de peso o más, corre a ritmos más bien lentos de 5, 40, 6 minutos el kilómetro o más lento y a esa persona no le podemos pedir que caiga con el centro o con la punta del pie porque no lo va a poder tolerar porque sus gemelos se van a contraer de tal forma que le van a provocar seguramente una lesión ya sea en esa zona o en el Aquiles. Entonces, lo más probable es que para ese tipo de corredores necesiten una zapatilla que les permita caer un poco más, no digo talonear, talonear así, pero sí caer un poco más con el peso sobre el talón y después repartirlo alrededor de todo el pie a lo largo de la pisada. Y esta zapatilla está hecha concretamente para ese tipo de corredores. Y por eso mismo es que tienen esta pieza aquí de este material que es bien blandito, bien agradable al tacto, que es el gel, el famoso gel que le da nombre a las gel Cayano 25 en este caso, que también estaba presente en los modelos anteriores, caso 24, que lo pueden ver aquí, menos visible tal vez porque el color es muy similar al de el resto de las zapatillas, pero está presente, se puede tocar ahí bien. En este caso lo han destacado un poquito más con otro color. Y además hay otra pieza de este gel Cayano que está aquí adentro de la entresuela, que no se puede ver, que no está visible, pero que está presente y permite también un poquito más de suavidad en la fase de despegue de la pisada. Como cierre del calzado también para destacar que han incorporado algunos refuerzos extra, tal vez se pueda ver ahí, es un blanco sobre blanco, otro tono, no se deja ver muy bien, pero está presente, se puede tocar claramente. Un refuerzo aquí en la puntera, mismo material que recubre aquí la zona de los ojales, tanto por afuera como por adentro. Y son materiales que tienden a dar un poco más aún de durabilidad, reforzando esto que les digo que es una zapatilla pensada para meter kilómetros en los entrenamientos. No es una zapatilla rápida, no es una zapatilla para correr por debajo de 4 minutos 30 el kilómetro, pero si no es una zapatilla muy muy interesante para la hora de los rodajes, y como les dije, especialmente para corredores de peso medio a alto, que quieran una zapatilla para los entrenamientos o inclusive para correr maratones. El aspecto negativo, si se quiere, de todos estos cambios, aunque hay que relativizarlo, porque son unos gramos de más, han subido unos gramitos, hay unos 10 gramos respecto a la versión anterior, no es mucho, sobre todo si tenemos en cuenta que van a ser movidas idealmente por corredores de peso medio-alto, y en el conjunto de corredor-zapatilla eso va a ser totalmente imperceptible, pero si lo mencionamos, subieron unos gramitos, y esto se debe a los diferentes tipos de materiales que han utilizado, tanto en la entresuela para lograr esta respuesta diferente, como en los refuerzos que recién les comento. Respuesta que también van a ver un poquito mejorada respecto a la versión anterior. Como les dije, ASIC siempre ha sido históricamente una marca que se ha caracterizado y que se sigue caracterizando por tener una muy buena propuesta para ese segmento de corredores de peso medio-alto, y además para los que también necesitan un poco de estabilidad, pero nunca ha tenido la mejor propuesta del mercado para los que buscan más reactividad. Sin embargo, con la incorporación de estos materiales parece, y esto corre por mi cuenta, que están buscando un poco este camino, están buscando también pelear un poquito el segmento este de los que buscan un poco más de respuesta en la pizada, es decir, un poquito más de rebote, y con esto ganar un poco más de retorno de la energía. Esto ha sido entonces la reseña de material para corredores de esta semana, presentando estas ASICs Gel Cayano en su versión 25, y haciendo una pequeña comparación con sus antecesoras las 24. Espero que les haya sido útil la reseña, si fue así, por favor, me lo hacen saber con su pulgar para arriba, y si no les gustó también me lo hacen saber con su pulgar para abajo. Abrazo de Finisher para todos, nos vemos en el próximo video de este canal, que va a ser mañana.